¡Vamos a bailar! Cuando estás en la calle siempre te veo linda enfermera Toda de blancocito que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Cuando estás en la calle siempre te veo linda enfermera Toda de blancocito que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer ¡Vamos a bailar! Cuando estás en la calle siempre te veo linda enfermera Toda de blancocito que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Ángel que cuidas lindas y amores sabes que tú eres Lo que más quiero siento que mi vida se va enfermando Por un beso tuyo no sé qué hacer Eres enfermera no me hagas sufrir Eres enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, eres enfermera dame de tu amor Eres enfermera no me hagas sufrir, eres enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, eres enfermera dame de tu amor Eres enfermera no me hagas sufrir, eres enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, eres enfermera dame de tu amor Eres enfermera no me hagas sufrir, eres enfermera no me hagas llorar Júrame las penas del corazón, eres enfermera dame de tu amor Júrame las penas del corazón, eres enfermera dame de tu amor